¿Cómo andás? Hola, muy bien. ¿Y vos? Acá con Juli Castro, que viene el streaming. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. No nos interesa hablar con Juli. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Estás separado? No, no estoy separado. Porque Ángel tiene la confirmación de que se separaron. ¿Confirmación de quién? ¿Te puede confirmar ella o te puede confirmar yo? Y no. ¿Estás separado y durante el programa que te preguntó si estabas en crisis, tuviste un poquito de uditativo? Bueno, porque todas las parejas pasan por crisis. O sea, estás en una crisis. No, en una crisis. Vos volvés a decir crisis y parece algo muy grosso. Venimos con diferentes ideas a veces de cosas, pero bueno, charlándolas. Ok, se están tomando el tiempo para repensar y replantear el vínculo. Estamos acompañándonos en esta de ver distintas diferencias y bueno, tratar de sobrellevarlo de la mejor manera. Perfecto. ¿Tiene un poco que ver con tu paso por el bailando, lo que es tu carrera, lo que es la carrera de ella? Estas dos personas que son del medio. Sí. Sí, bueno, hay un poco de todo, pero bueno, también, viste, es un poco de todo. Digo, sí puede haber algo del bailando, pero hay algo de la vida personal, de que, bueno, uno va cambiando la forma de pensar en la vida, de las cosas, y bueno, quizá vas encontrando estas diferencias que está bueno charlarlas. Y hay algo que sí me sorprende, que de hecho lo hablamos con Marcelo, de que ella da más indicios en redes que vos, porque ella te dejó de seguir. Marcelo dijo... Sí, hicimos todo un análisis con Marcelo Tinelli. ¿Marcelo Tinelli dijo eso? Exactamente, porque ella te dejó de seguir y vos sí le das la ex a sus posteos y ella no muestra... Ha sido todo el análisis. No muestra señal. Entonces, digo, eso también es un indicio. Digo, vos estás más relajado y tal vez ella está más dolida, enojada. Bueno, eso es un análisis, te digo que ustedes están para un FBI, ¿eh? No, bueno, nos dedicamos a... No, no sé qué responder, Teneza, porque la verdad es que no lo siento así. ¿Y el beso con Coti? Eso fue entregarse a este programa y dar lo mejor. La verdad es que lo estábamos hablando hace un rato en el streaming. Si hubiese sido un beso, no hubiese sido un pico. Y hubiese sido un... Hasta ahí hubiesen dicho, esas medias tintas, que es habitual esa evolución cuando alguien no se la juega. Entonces, nos atrevimos, lo hicimos, entiende el show. Coti no sabía. Sí, sí, sí. Se había dicho ahí en el stream... Estaba la opción, pero no lo habían definido. Y Mariano ahí nos empujó para que tengamos justamente el envión para hacerlo. Pero con Coti nada. No, no, no pasa nada. Es una gran compañera de laburo, nos llevamos muy bien. Y somos, nada, grandes compañeros de trabajo. Perdón. Bueno, ahora digamos todo lo que dijimos. Uf, sí. No podemos parar de hablar. No, no, no sé qué. Se les ven los... Y eso que no están las otras dos cotorras, que están exiliadas. Claro. Sigamos acá y no paramos de hablar, como si no hubiesen hablado en todo el día. No hablan en todo el día en sus casas. Es como el living de casa. ¿Cómo que estás todo el día atendiendo? Hablás con gente de gente. Yo estoy atendiendo y me dicen, la gente me dice, hola cachaca. No te puedo creer. Te pasás un zapatito. Bueno, yo le mando un beso grande a Cris. Para mí es un excelente profesional. Es amoroso. Es amoroso como persona. Hace muy bien el streaming también porque hay que conducir todas esas cosas. Y hace muy bien eso de pisar. No, y eso de pisar, porque también como los chivos que va haciendo Marcelo, los trae. Se acopló perfecto al bailando, por eso a Marcelo le da tanta importancia también dentro del programa. Terminado el homenaje, vamos a los problemas. Sí, porque el tema número dos, que recién lo decíamos, tanto Marcela como Damacia, hoy lo escucharon. En la grabación, Coti se ataja antes de que nadie la involucre, antes de que nadie le pregunte, antes que nada. Lo que me dicen a mí es que Cristian y Coti andan hace un tiempo. Informalmente, se van a enojar, me lo van a desmentir, lo que quieran. No son novios, pero un tuki-tuki. Pasa el momento. Besi.